Hola Ciguatanejos, no todos los días os voy a hablar de cosas buenas, por eso hoy os voy a hablar de mis series basurilla. ¿Qué son series basurilla? Pues son aquellas en las que puedes estar viéndolas y a la vez con la tablet o con el móvil mandando mensajes. Yo es que la verdad es que desde que tengo el tipo he ido almacenando, almacenando, almacenando y tengo varias series basurilla. ¿Cuáles son mis series basurilla actualmente? Sensación de vivir la nueva generación. Sí, no me miréis así, me he estado tragando esa serie. Yo fui muy seguidor en su momento de las aventuras de Brandon, Brenda, Dylan y todo Kelly durante esos 10 años y dije, venga, voy a ver la nueva sensación de vivir con la excusa de que también volvían a salir Kelly, Brenda, llegó a salir Donna, Nat. ¿Pero qué es esta serie? Pues la verdad es que es una repetición de lo mismo, con menos personajes, mucho que no va cambiando, se lían absolutamente todos con todos. En Sensación de Vivir ya hacían eso, pero durante 10 temporadas. Aquí afortunadamente ha durado solo 4 temporadas y por la tercera que voy yo, la verdad es que es infumable. Sacan a personajes del armario para luego cargárselos y desaparecerlos. De repente una está, pues lo quita por uno y se va a casar y al día siguiente está organizando la boda de su exnovio y lo quita de celos por él. Es decir, no tiene mucha coherencia en la trama. Sí, me diréis, ¿y qué te esperaba? Pues la verdad es que no, pero como mínimo me esperaba, pues un tipo de entretenimiento, pues unos ven Sálvame, otros vemos Sensación de Vivir la Nueva Generación. Pero la verdad es que las dos primeras temporadas aguantan un poquito, pero es que ya la tercera y la cuarta, creo que son 5, perdón, he dicho que eran 4, por la cuarta que voy yo, la verdad es que es bastante, bastante infumable. ¿Más series basurilla? Pues tenemos Arrow, por lo menos la parte que yo me he quedado. Con Arrow me falta por ver la segunda temporada y la verdad es que a pesar de el principio, la primera temporada que empieza a prometer un superhéroe que realmente no tiene superpoderes, pero vamos, que vuelve de una isla perdida. Sí, ya sé que me gusta mucho Perdidos y probablemente empecé a ver la serie. Pero es que la verdad es que como Perdidos, cuanto más se empieza a descubrir qué es lo que pasa en la isla, la verdad es que te van diciendo, pero Dios mío, ¿qué coño hago viendo esta mierda? Luego sí, al final de la primera temporada la cosa se va acelerando, pero no tiene mucho sentido. Muertes absurdas, que probablemente luego no sean muertes. Y es decir, una trama de chico conoce chica, que no podemos estar juntos y de repente vuelven a estar juntos. Otra de mis series basurilla, Arrow. Otra serie basurilla, por supuesto, es Melrose Place 2.0. Sí, se me ve el plumero. Me gustaban mucho los culebrones en su época, pues también quise recuperar a ver qué habían hecho con Melrose Place. Y pues el sitio se supone que es el mismo, los actores cambian todos, recuperan a Sidney, Amanda, Joe, Jane, que van apareciendo en algunos capítulos, pero la verdad es que cancelaron afortunadamente la serie en su primera temporada y es bastante, bastante infumable. Aunque, pero bueno, sin sensación de vivir la nueva generación duró cinco temporadas, no sé por qué esta no han podido alargarla un poco más, por lo menos por aquello de ver a los antiguos personajes que fue de sus vidas. Pero también dicen que todo tiempo pasado fue mejor y hay cosas que conviene no volver a recordar. Pues Melrose Place 2.0, otra de mis series basurilla. Tenía otra candidata firme para ser serie basurilla, que era Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., este invento que se habían hecho los de ABC, pues para enlazar un poquito la trama con todas sus películas de superhéroes, Iron Man, Los Vengadores, Capitán América. Y la iba a meter firmemente en las series basurilla. Pero después de este cambio que está dando al final de la primera temporada, me la reservaré y cuando vuelva a hacer la segunda edición de series basurillas veré si se ha merecido el puesto, porque al final prometía mucho y se ha quedado en nada. O este resurgir que está teniendo al final de la primera temporada la hace salir del listado de series basurillas. Pero de momento sería candidata a entrar Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Pero no hay serie basurilla. Otra, Da Vinci's Demon. Solo he conseguido ver los tres primeros capítulos, pero la verdad es que sí, una serie muy cuidada con muchos efectos especiales. Pero la verdad es que la trama es una especie de Indiana Jones en la época medieval que sabe hacer un montón de cosas y no me atrapan ninguno de los personajes principales, ni los malos. Sí, es miniserie de estas que tiene muy pocos capítulos por temporada, pero es que no sé si voy a tener cuerpo para aguantar y terminar la primera temporada. Por lo tanto, de momento, Da Vinci's Demon también está dentro del listado. Mom. Esto sí que es una serie basurilla, no. Serie basura total. Sí, porque empecé a ver Mom. Pues por su protagonista, la madre, Alison Janey, que es la magnífica PJ Craig del ala oeste de la Casa Blanca. La protagonista principal, que es la Anna Faris, la protagonista de Scary Movie. No es que nunca me haya hecho mucha gracia, pero preferí darle una oportunidad y al final eran 20 minutos de serie. Tampoco iba a perder mucho tiempo de mi vida. Pues después de esta primera temporada, la verdad es que situaciones previsibles. Alison Janey no parece la misma que en el ala oeste de la Casa Blanca. Y salvo alguna trama puntual, hace poca gracia, por no decir ninguna. Y es pues otra sitcom más, de estas que hay miles y miles, aquellos que tenemos contratado a televisión por cable. Y es la que nos permite estar haciendo un montón de cosas, WhatsApp, Facebook, la tablet, mientras la estás viendo. O sea que Mom, otra de las series basurilla. Finales felices. Happy Endings. Sucedáneo de Friends totalmente. Grupo de amigos, además son seis. Lo que pasa aquí, en vez de haber un Joey, pues hay un gay que parece Joey físicamente de gordo. Y luego tenemos la típica parejita que vuelve, que no vuelve, es decir, Ross y Rachel en Chicago. Y la verdad es que duró como un par de temporadas la serie. Tuvo algún momento de gracia, pero no consigue salvarse de este listado de series basurillas. ¿Más series basurilla? Los hombres de Paco. Sí, todavía no he terminado de ver los hombres de Paco. Es que son nueve temporadas, me quedé en la última cuando se cargaron a todos. Sinceramente es infumable y además añadimos de que es serie española y encima que dura una hora y media. O sea que los hombres de Paco, ya sin Lucas, sin Sara y sin gracia, porque la gracia sinceramente la perdió a mitad de la segunda temporada cuando decidieron poner una bomba y cargarse a Neus Asensi embarazada de Pepón Nieto. Gracias.